Buenos días amigos y amigas este es su canal el peatón analítico y pues bueno después de darnos un paseo por la frontera norte y también de ver otras realidades distintas a las de la ciudad de méxico y el estado de méxico pues hoy tenemos un asunto pues yo quisiera platicarlo porque porque a final de cuentas el retroceder un poquito en la aprobación de la reforma energética pues puede darse interpretar a petición de eeuu revisión los intereses pues si es algo que nos puede empezar a pegar a pesar y sobre todo pues que en este caso para mantener la soberanía de todo un país y es necesario tener este la independencia energética y la verdad este si damos un paso hacia atrás y estamos en este caso viendo lo que le conviene a eeuu pues durante siglos hemos hemos hecho eso y nunca hemos visto realmente lo que le conviene a lo que es el pueblo de méxico a la población de méxico entonces pues es hora de que ya empecemos a ser nacionalistas de verdad empezar a saber lo que a nosotros nos conviene y no empezar a en este caso a firmar tratados a hacer convenios en los cuales pues sabemos que vamos a salir derrotados como el tratado de libre comercio que firmó carlos salinas de gortari en 1994 en donde pues nos fuimos a competir comercialmente con canadá y eeuu a sabiendas que las empresas del estado habían sido privatizadas y a los amigos de de los expresidentes y el sistema geopolítico y posteriormente lo que sucedió es que nunca en realidad este compitieron con las empresas norteamericanas y canadienses sino únicamente las vendieron evadieron impuestos y nacieron los doscientos ricos más grandes en méxico y también a nivel mundial entonces nacieron emporios pues de muchas cosas entonces pues si no conocemos nuestro pasado tendemos a repetir los mismos errores entonces si nosotros no estamos conscientes de esta acción y en este caso empezamos a bajar la guardia pues pues realmente acuérdense que los imperialistas el neoliberalismo en las 20 familias más ricas de todo el planeta pues ellos lo que buscan al hacer las guerras al en este caso invertir en otros países es llevarse las ganancias netas en este caso el desarrollo pues sí o sea a final de cuentas necesitan invertir en el país donde están pero desgraciadamente no es este la mejor vía para crecer y si nosotros producimos nuestras propias tecnologías es una vía que en la cual pues no nos vamos a equivocar porque porque en realidad esas empresas pues iban a competir a nivel nacional y el objetivo es también competir a nivel mundial el mercado mundial es muy amplio muy vasto y también hay los monopolios de los países imperialistas y los consorcios extranjeros que a final de cuentas si nosotros revisamos y eso quiero que les quede muy claro quienes son los dueños y los accionistas de las empresas transnacionales más poderosas en el ramo que ustedes me digan los gobiernos de los estados tienen acciones y respaldan a esas empresas nada más que aquí pues nos medieron el mito de las empresas productivas del estado las subsidiarias y demás que pues son malas no que todo lo administrado por el estado está mal hecho y realmente lo que tenemos que empezar a combatir es la corrupción nepotismo tráfico de influye de influencias y sobre todo que pues ya va ya tenemos que ponerle un basta a preferir los productos extranjeros a los nacionales y en este caso empezar a producir nuestros propios insumos entonces amigos y amigas estamos ante una encrucijada ante una situación pues muy muy difícil muy muy este trascendente en nuestra vida que si no lo sabemos manejar pues vamos a fracasar y vamos a de nuevo cómo se llama cederle el poder a las empresas extranjeras y en este caso a la clase olidarca que en este caso que están en espera y en acecho como desde que méxico es independiente han vivido del erario público y de los impuestos entonces pues ese cuento que teníamos de que teníamos un amigo que su abuelito tenía un rancho increíble no sé dónde y que tenía era muy exitoso sus papás porque tenían empresas y demás pues a base del erario público entonces amigos y amigas tenemos que empezar a transformar esto tenemos que cambiar nuestra mentalidad y tenemos que en este caso empezar a investigar más sobre lo que vemos lo que está haciendo el gobierno las noticias no de los medios de comunicación pagados de los intelectuales orgánicos y y en este caso la gente que quiere recuperar el poder sino los medios de comunicación independientes muchos de repente dicen no pues es que son noticias amarillistas es mucha información sí pero a final de cuentas en este caso quien tiene la información tiene el poder quiero que se les quede grabado a eso muy fuerte y en este caso en todo en todo en toda actividad hay altibazos hay altibajos hay cosas buenas rachas malas y rachas excelentes y acuérdense el poder no dura tampoco para siempre entonces pues hay que estar preparado realmente para todo todo tipo de situaciones hay que ser todo terreno y sobre todo este poner bien los pies en la tierra y pues más vale tener un crecimiento estable que un crecimiento acelerado que después pues simplemente se apague y sobre todo hay que encomendarnos siempre cada vez que nos despertamos a dios y también cuando nosotros este pues también este nos nos vamos a descansar y pues hay que que si estamos bien con dios vamos a estar bien con todo pues bueno amigos y amigas este es el peatón analítico es un vídeo muy corto los tiempos nos comen denle like a mis vídeos suscríbanse a mi canal y aprieten la campanita cada vez que les llegue una notificación estamos en youtube facebook instagram prestig en snap en telegram en whatsapp y en signal y soy el peatón analítico y nos vemos a la próxima y muy bonito fin de semana